La joven estadounidense es un símbolo de inspiración. La modelo estadounidense Ashley Graham está convertida en un icono de la moda, pero también es una inspiración para muchas mujeres en el mundo. A sus 31 años engalán a las principales portadas del mundo de la moda como una declaración de que la belleza de una mujer no depende de su talla, ni su peso. Las fotos de la reciente campaña de Big Nies que se tomó en la playa, no dejan lugar a dudas de su confianza y autoestima. De Grosby Group, yo no digo a nadie que sí para complacer, Dios y bajo mis propios términos, expresó en su cuenta de Instagram. De Grosby Group la nueva línea que modela Ashley estará disponible en todas las tallas, desde la 4 hasta la 24. Los cortes son amplios para hacer sentir cómodas a las mujeres. De Grosby Group nacida en Lincoln, Nebraska, Ashley irrumpió en el mundo de la moda y ha llegado hasta publicaciones como Esports Illustrated Swimsuit Edition. Tengo estrías y las adoro, todos debemos adorar nuestro cuerpo, ha reiterado la joven que no tiene miedo a ser ella misma. Curvas de infarto, el atrevido desnudo de Ashley Graham saliendo del sauna. ¡Suscríbete al canal!